Colorado, te llevas la victoria, te llevas las máscaras de los grandes clowns, ¿cómo te sientes esta noche? Te siento muy contento, no le quedamos mal a la gente, que el día de hoy abarrotó la arena y aquí está el resultado de toda la rivalidad que tenemos con los fallazos aquí llegó Ira, y aquí tengo su máscara a la mano y vamos a seguir adelante, que los reyes del palenque aquí nos acaban su padrino, el gallo, no los dejó abajo, se dio para dar el todo por el todo, para llevarse la victoria sí, desafortunadamente, se lesionó muy temprano, desde la primera caída nosotros aguantamos lo más, lo más que pudimos, hasta que llegó el gallo y sacó adelante al equipo y aquí estamos Ira, feliz gracias Arias, muchas palabras